¿Qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos un día más a Conexión Sporting para contaros la última hora del conjunto rojiblanco que pasa por el entrenamiento que ha tenido esta tarde en el occidente de Asturias, en Navia, para acercarse a través de ese programa Sporting U a toda la afición del Principado, no solamente a la de Gijón. Han entrenado sin mayores novedades, sigue el Sporting pendiente del estado físico de la evolución de Sergio Álvarez. Precisamente vamos a escuchar al jugador avilesino en un momento que estuvo esta semana en la sala de prensa de la Escuela de Fútbol de Mareo valorando la derrota del pasado viernes frente al Málaga y su estado físico. Cervecería Donan Castle. Recorre el mundo sin salir de Viesques. Especialistas en cervezas artesanas y de importación. Donan Castle, Corintellado 19, en Viesques, Gijón. Le Puler Roti. Pollos asados, criollos, costillares, en pleno centro de Gijón. Abrimos todos los días. Le Puler Roti, calle Asturias 17. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues mejor, evolucionando favorablemente. Cada día un poco mejor. Está bajando la hinchación de la rodilla, pero bueno, al final fue solo golpe. Yo en ningún momento sentí nada más grave que un choque entre rodilla y rodilla y que se me fue inflamando la rodilla y que no podía continuar en el partido por ese choque. No, no, venía de antes y poco a poco la rodilla se me fue hinchando. Veía que los apoyos cada vez estaban menos seguros. Y entonces, bueno, unas jugadas antes llevé un golpe en la cabeza. Aproveché a avisar de que tenía problemas en la rodilla. Entonces ya fue cuando empezó a calentar Rachid y luego ya no podía continuar. Y entonces ya tuve que pedir el cambio porque no podía aportar al equipo poca cosa. Sí, bueno, nunca es bonito estar lesionado o estar sin entrenar. La verdad que a mí es algo que me molesta bastante. Pero bueno, sí que es verdad que esta semana no hay partidos oficiales y tenemos ahí algún día más para intentar estar disponibles y en las mejores condiciones posibles para el partido de la Real. Sí, bueno, una vez que juegas de viernes, sobre todo el primer partido de la temporada de la jornada, siempre estás un poco pendiente de los demás rivales. Sí, es verdad que no ha sido mal para nosotros. Seguimos ahí muy cerquita. Es verdad que en el momento que subimos una victoria escalaremos varios puestos y, como ya te digo, igualdad máxima. Y en el momento que bajes un poco los brazos o que el partido quizá no compitas al máximo, pues es cuando el equipo rival se aprovecha. Entonces es lo que tenemos que ser conscientes, competir los 90 minutos. Obviamente una racha negativa siempre resta, no suma. Pero lo que sí es cierto es que el equipo tiene muchas ganas de revertir la situación, de que estamos intentando remar todos para que vuelvan los resultados. Y en esto del fútbol muchas veces son rachas dinámicas. Y en el momento que volvemos a encarrilar alguna victoria, seguro que veremos todo con otros ojos y será todo mucho más fácil para el equipo. Todo un clásico en Deva, Casa Yoli. Especialidad enfabada, tortilla, callos y tapas variadas de la auténtica cocina asturiana. En plena zona rural, en Deva, Casa Yoli. Pues ya hemos escuchado las opiniones de Sergio Álvarez esta semana en Sala de Prensa. Recordamos que el equipo ha entrenado esta tarde en Navia, acercando al conjunto rojiblanco a toda la afición de Asturias. Y vamos ahora a aprovechar que hoy tenemos más tiempo para analizar tranquilamente la actualidad y las derrotas, esa mala racha del equipo, con Janel Cuesta, escritor, expresidente del grupo Covadonga y experto conocedor de la historia del conjunto rojiblanco. Janel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, pero si me permites, antes que hablemos de lo que no sé, que me vamos a preguntar, supongo que del esporte. Mejor que quieras. Quiero aprovechar porque yo llevo yendo a Navia cincuenta y pico años, entonces seguro que los de Navia hoy estarán escuchando esto y para mandarles a todos un saludo y, bueno, el equipo que gane y además, bueno, este gallón que juega una esportillera de Navia, en primera división. Hay mucha afición que hay en Navia y en todo el occidente, bueno, en todo el Principado hay afición del esporte. Un saludo a todos los de Navia, ya sabes que os quiero mucho y nos veremos otra vez el día del descenso. Venga, ahora pregunta lo que quieras. ¿Enviado qué era? ¿El día del descenso del espiragües? No, descenso en natación. En natación, eso, pero no el descenso del esporting. No, no, hombre, no fastidies, no, eso nunca, no, no. Eso nunca, esperemos, porque está la cosa fastidiada, Janel. Bueno, vamos a ver, mira, yo si el entrenador del esporting fuese otro, no sé, uno por ahí de fuera, qué sé, o Caparrós o cualquiera, y que me perdone Caparrós, o Estilopetegue, lo que sea, me atrevería a criticar y a opinar y tal, pero, chico, como sea Abelardo, yo estoy seguro que Abelardo sabe más fútbol que yo, espero, yo tengo confianza de que lo solucione, o sea que, por eso te digo que, bueno, estoy un poco fastidiado, pero con un otimismo relativo, yo creo que Abelardo lo va a solucionar. O sea, esto es una mala racha que, por lo que sea, no están saliendo bien las cosas el equipo, pero tú crees que Abelardo y el cuerpo técnico y esta plantilla van a ser capaces de ganar a la Real y de salir de esta zona tan peligrosa, ¿no? Yo la verdad creo que tenemos jugadores con clases, yo no veo, vamos a ver, hay cuatro equipos que, por decirle, han sido cinco en primera división, sabemos que marcan la diferencia, no tenemos nosotros ni Mar, ni a Vale, o Vale, como se llame, ni a Morata, ni a Messi, eso lo sabemos, pero quitando de ahí esos cuatro equipos, los demás, no hay una diferencia que diga, oye, una diferencia que sea tan grande para que digas que eres inferior a ellos. Entonces, yo tengo la confianza de que estos jugadores, bueno, pues en un momento dado, la suerte se nos vuelva de cara y yo creo, vuelvo a decirte, yo tengo mucha confianza en Abelardo, él sabe que lo que tiene, sabe que no estamos jugando del todo bien y creo que lo vamos a solucionar. Bueno, confianza de Janel Cuesta en la remontada de este Sporting, porque vemos equipos que están igual o peor que nosotros, Osasuna, Granada, a ver el Depor, el Betis que parece que también va a cambiar de entrenador, mal de muchos, con suelo de tontos se suele decir, pero el caso es con que haya tres peores que tú ya nos vale. Ya, es que mira, oye, el Celta jugamos y no fue superar a nosotros, el Depor tampoco, el Malaga tampoco, o sea, somos equipos que podemos, yo creo que podemos ganar y estar por encima de ellos o como ellos, y ya te digo, tengo confianza y bueno, si no será la Real será otro, pero bueno, el año pasado matimos y cinco a la Real, ¿quién lo esperaba, no? A ver si se repite aquí el partido. No, no, con 1-0 vale. Y guardamos el resto para el Bernabéu o para el partido sucesivo. Nada, yo tengo confianza, bueno, los jugadores, oye, el equipo está jugando bastante bien. Sí, ¿te parece que están jugando bien? Hombre, yo creo que, vamos a ver, voy a tener mi opinión, llevamos varios años, ya varios años, que el centro del campo nos lo comen los otros equipos, es donde estamos fallando, donde se cuece el juego, en el centro del campo, ahí estamos teniendo siempre, nos dominan los restos de los equipos, pero en lo demás, en la defensa tampoco es tan mala, la delantera está jugando bien. Ya te digo, yo tengo confianza que esto se arregle. Bueno, pues esperemos que esto se arregle, si lo dice Handel Cuesta, que algo de fútbol ha visto en esta vida, ¿cuántos años llevas viendo fútbol? Setenta y tantos, ¿no? Que va, ochenta, ya iba antes de la guerra, o sea, yo iba con mi padre antes de la guerra, iba un domingo al Molinó y otro a Buenavista, iba porque en Buenavista el Oviedo estaba en primera, y para ver a la Leti Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia, ve que era Oviedo, entonces íbamos un domingo a Oviedo y otro a Molinó. Pero siempre más el Sporting, ¿no, Handel? No me asustes. Bueno, yo siempre pregunto, ¿por qué soy del Sporting? Porque podía ser de Oviedo. Porque ella es el Gijón, ¿no? No, yo llegué a la conclusión que la camiseta del Sporting era más guapa que la de Oviedo. No, de verdad, de verdad, porque, vamos a ver, el rojiblanco siempre fue un color muy llamativo, y el Oviedo ahora es también un color muy guapo, pero el Oviedo antiguamente era un azul feo, era un azul, sí, sí, de verdad, si ves las fotos del Oviedo antiguo, si era una camiseta que no, porque podía haber sido del Oviedo que estaba en primera, ¿no? Y soy del Sporting. Bueno, tú de cualquier equipo asturiano, que esté bien ahí arriba, principalmente del Sporting. Llevo toda la vida viviendo aquí, o sea que... Bueno, pues que haya pronto un derbi en primera, por ejemplo, eso lo firmamos, ¿eh? Eso sí lo quiero, sí. Un Sporting o Viedo, yo no vido Sporting, hay que ganar el Sporting. Eso es, lo firmamos ahora mismo aquí en este programa. Pues si lo dice Handel Cuesta que el Sporting va a salvarse, que va a salir adelante, que el Pito Abelardo va a poder encauzar la situación, lo firmamos y nos lo queremos. Handel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Con Handel Cuesta y con este impulso de optimismo ponemos el punto final a este programa de hoy martes de Conexión Sporting. Mañana miércoles, más a las 9 y media, seguimos hablando de la actualidad del conjunto rojo y blanco. Gracias, hasta mañana. Adiós. Adiós.